Buenos días a todas y a todos. Siendo las 12.40 del día 26 de agosto del 2022, se da inicio a la sesión número 5 de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, por lo que le solicito a mi secretario, la regidora Lolis, que proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes, con su permiso. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadana Karina González Pérez tiene justificante. Ciudadano Oscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete justificó. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Le informo, presidente, que hay cuatro de seis ediles, por lo cual hay corum. Muy bien, y existiendo corum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen, y se propone para regirla la siguiente orden del día, por lo que le solicito a mi secretario, de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante oficio número SMM-1348-2022, el doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de servicios médicos municipales, solicita la ampliación del contrato 062-2022 de Joel García de la Torre, quien colabora con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales. Punto número cuatro, solicitud del doctor Homero Treviño Cuevas, coordinador municipal del Centro de Salud Los Sauces, para que se implemente un lactario municipal. Punto número cinco, solicitud de personal de Secretaría de Salud Jalisco, para que este municipio se incorpore dentro de las políticas públicas y promoción de la salud, por lo que se pide la firma de un convenio para tal fin. Punto número seis, puntos varios. Punto número siete, clausura es cuanto. Muchas gracias. Les pido que levanten su mano si están de acuerdo con el contenido de la orden del día, por favor. Se aprueba por unanimidad. Y pasamos al punto número tres, secretario, por favor. Claro que sí, con gusto. Punto número tres, mediante oficio número SMM-1348-2022, el doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de Servicios Médicos Municipales, solicita la ampliación del contrato 062-2022 de Joel García de la Torre, quien colabora con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales. Es cuanto. Muchas gracias. Comentarles que este punto, en alguna sesión anterior ya lo habíamos extendido el contrato de este proveedor de medicamentos controlados. ¿Por qué se hace este adendum, se puede decir? Porque aún no tenemos la farmacia municipal, no la tenemos con licencia, porque hacen falta algunos pequeños detalles. Los que me han comentado es que esté el agua clorada, la nomenclatura también, que por ahí le vamos a encargar al regidor de obras públicas que nos eche la mano con eso para darle más velocidad. Y también por ahí las batas personalizadas de cada uno de los que trabajan dentro de la farmacia. Por esos detalles, algunos muy básicos, otros que sí van a llevar un poquito de tiempo, se está pidiendo que el contrato quede hasta el 31 de diciembre del 2022. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, regidores. Entonces, si lo ven a bien, votar el punto para extender el contrato hasta el 31 de diciembre de Joel García de la Torre. Les pido que lo hagan levantando su mano, por favor. Bien, se aprueba por unanimidad y pasamos al próximo punto, por favor, secretaria. Con gusto. Punto número 4. Solicitud del doctor Homero Treviño Cuevas, coordinador municipal del Centro de Salud Los Auses, para que se implemente un lactario municipal. Es cuanto. Muchas gracias. Este punto es básicamente informativo, nada más para comentarles que nos piden de Secretaría de Salud que en todos y en cada una de las dependencias existan lactarios. Esto para ayudar o promover la lactancia materna. Ya se tiene un espacio aquí en el edificio de la Presidencia. Nos piden varias cosas para implementarlo, que son mesa, silla, con abrazaderas y descansabrazos. Nos pide que cuente con un lavabo propio, dispensador de agua potable, papel, toalla, etc. También tiene que tener un frigobar o un refrigerador, evidentemente para que la leche se mantenga. Y para calentar también la leche alguna estufa o algún horno. Ya se tiene el espacio, ya se pensó dónde está el espacio, únicamente estamos trabajando para que se comience ya los trabajos de la adecuación. Entonces, este es nada más un punto informativo, por lo cual no se tiene que votar. Y no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario que quieran hacerle a un servidor. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, pasamos al próximo punto, que es el número 5, secretario. Claro que sí. Punto número 5. Solicitud de personal de Secretaría de Salud Jalisco para que este municipio se incorpore dentro de las políticas públicas y promoción de la salud. Por lo que se pide la firma de un convenio para tal fin. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Quiero comentarles que se recibió oficio de parte de Secretaría de Salud para que el municipio, en conjunto con Secretaría de Salud, la región sanitaria número 3, se una al programa acciones específicas de política en salud pública y promoción de salud. Ya se realizan algunos trabajos en conjunto y más que nada este tema es para que todas las dependencias de gobierno trabajen precisamente en este programa. Tenemos aquí a Erika Flores, que viene de Secretaría de Salud, que me gustaría que nos platicara un poquito del programa y cómo lo vamos a llevar en conjunto. Por favor, si tienen a bien darle el uso de la voz, le pido que me lo hagan levantando su mano. Adelante, Erika. Bienvenida. Muchas gracias. Básicamente, comentarles, se eligió TEPA, Aranda, Silla, Hualica, para certificarlo como un municipio saludable. Ese trabajo se hace durante tres años, durante toda la administración, y nosotros ya empezamos con las actividades desde que se tomó posesión de la administración. Este es un trabajo en donde estamos Secretaría de Salud y Ayuntamiento para unir esfuerzos y hacer el mejor trabajo posible en beneficio o en proa de la salud del municipio. Se tienen contemplados cinco proyectos o cinco planes de trabajo para poder mejorar las situaciones de salud. Se hizo un taller de priorización en donde se expusieron los problemas que más se aquejan y se eligieron cinco para trabajar. Se los menciono, uno es enfermedades cardiometabólicas. De este proyecto está a cargo la doctora María Idione Maldonado, que es la directora del Centro de Salud de Aguilillas. Está Salud Mental, que es donde se abordará depresión y ansiedad. Este proyecto está a cargo del licenciado Jairo. Y también está Homero Treviña. Homero Treviña. Homero está coordinando, como es el director municipal, él está coordinando todos los proyectos. Sin embargo, se dejó una responsabilidad o se delegó un plan de trabajo a cada persona, pues para que fuera más fácil. Y los que estuvieran como más capacitados, no capacitados, sino que fueran su área de trabajo. Educación sexual está a cargo de servicios amigables, que está la doctora Silvia en Sauces. Adicciones está trabajando Víctor de Capa y Educación Vial, el doctor Juan José de la Torre y de la Torre, que es mi coordinador de programa de participación social y promoción de la salud. Estos proyectos se van a trabajar en lo largo de la administración. Se tienen cinco actividades específicas para cada proyecto, en donde ya se expusieron en la sesión pasada de comité de salud. Ya que esté bien planteado y bien con firmas y todo, se les puede pasar a ustedes cómo quedó establecido. Y nada más Secretaría de Salud, por parte del Estado, se pide que hagamos un acuerdo o se firme un acta de cabildo, en donde estén de acuerdo todos los regidores y el presidente municipal, en incorporar a TEPA en este plan de trabajo de salud pública, para que puedan trabajar todas las dependencias, porque aquí involucra desde ecología, vialidad, servicios médicos municipales, y pues para que sea el trabajo más completo. Básicamente es eso, que estén de acuerdo todos, cabildo, en que se va a trabajar en conjunto con Secretaría de Salud. Muchísimas gracias, Erika. Gracias a ustedes. Sí, comentarles que yo estoy en el Comité de Salud, presidiéndolo, cuando no va el presidente municipal, y se están llevando a cabo esos cinco proyectos que ya comentaba Erika, ya van bastante avanzados, y de hecho se tiene que certificar el municipio precisamente, ¿verdad Erika? Se va a certificar antes de que se termine la administración, porque también para esto necesitamos certificar el mercado como saludable, lo va a revisar, nosotros tenemos una cédula para certificarlo en donde vienen varios criterios, en donde se tienen que revisar, también vamos a certificar una localidad para poder, del municipio, esta vez elegimos, no es una localidad como tal, es La Villa o San José de Basarte, en donde en eso ya estamos bastante avanzados, ya estamos a la mitad del proceso, ese sí se va a certificar en octubre aproximadamente, la población ya está orientada en temas de salud, ya se certificaron las viviendas como saludables, se pasan con una cédula para certificar en donde igual vienen varios puntos, se revisa la vivienda y si los pasan se les deja como un distintivo de que están certificados, fueron 114 familias o 114 personas en donde una por familia tiene que replicar esos temas de salud. El siguiente trabajo que es, también vamos a certificar la placita que está a un lado de la parroquia, en donde vamos a… hay algunos detalles estéticos, por así decirlo, para mejorar, punto de reunión, pintas de bancas, botes de basura, y se pidió como priorización que se trabajara en un punto de reunión para los adolescentes, que se juntan ahí o tienen… es su punto de reunión pero no tienen alguna actividad específica y lo que queremos evitar es que haya ocio o que vayan a caer en adicciones o en problemas delictivos por no tener como alguna… una actividad recreativa. Entonces, en eso se está trabajando también, que es el siguiente punto, y pues básicamente ya en octubre estaríamos haciendo el acto protocolario de certificación, en donde vendrían autoridades estatales para hacer el acto. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, y este… se ha llevado buen ritmo con Secretaría de Salud del municipio para trabajar esos temas, y básicamente todos los temas que estamos trabajando, los cinco proyectos, pues básicamente van a lo mismo que está pasando en la villa, no nada más entra para la certificación únicamente el sector salud, sino por el tema de las bancas, entran servicios municipales, vialidad, son varias dependencias del municipio, y obviamente en apoyo a la Secretaría de Salud, los que están entrando, y precisamente por eso se hace este convenio o… Acuerdo. O este acuerdo, para que entremos en acciones de política de salud pública y promoción de salud. Muchísimas gracias, Erika. Gracias, María. No sé si algún regidor tenga alguna duda o alguna pregunta. Adelante, regidor. Sí, gracias, presidente. Entonces, en este punto, el número 5, si tiene que haber un dictamen y tendría que ser en el sentido de que se apruebe firmar la firma del convenio y se autorice a los responsables de la firma. Es correcto. ¿En ese sentido? Exactamente, sube como dictamen y en cabildo lo firman presidente, síndico y todos los regidores. Muy bien. Entonces, en ese sentido va. No es como tal un convenio ni un contrato, es la incorporación del municipio junto con la región sanitaria o Secretaría de Salud para llevar este programa, regidor. Muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra? Adelante, regidor. Podría ser también que se invitara a la señorita para que estuviera en la próxima sesión de ayuntamiento, sobre todo porque tiene que estar firmado por todos los regidores, los de la comisión como quiera, ya nos quedó claro el asunto de incorporarse a este programa, pero como conocimiento para poder aclarar dudas o exponerlo. Y más, vuelvo a comentarlo, porque no solamente se va a proponer que lo firmen como diario, el presidente municipal, el secretario, el síndico, en este caso vamos a firmar todos. Entonces, a lo mejor sí valdría la pena que estuviera. Muy bien. Entonces, te vamos a invitar a la sesión de ayuntamiento. Y no, es importante para que esté alguien de Secretaría de Salud y nos estén pasando esa información. Sí. Me parece excelente, regidor. No sé si tengan alguna otra duda. Si lo ven a bien, entonces el dictamen que daría, que se incorpore al municipio de Tepatitlán de Morelos para el programa de acciones específicas en política, en salud pública y promoción de la salud para trabajar en conjunto con la región sanitaria de conformidad con los términos y consideraciones y acuerdos del convenio que se anexa en el presente dictamen. Y segundo, que se faculte a síndico, presidente municipal y a todos los regidores, incluyendo al secretario general, para la firma de los convenios. ¿Estarán de acuerdo? ¿Me lo hacen saber levantando su mano, por favor? Se aprueba por unanimidad. Y pasamos al próximo punto, por favor, secretario. Claro que sí. Con permiso. Punto número seis, puntos varios. No sé si alguien tenga algún punto vario. Podemos pasar al próximo punto. Punto número siete, clausura. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Gracias. Siendo las doce, la una de la tarde, perdón, damos por terminado los trabajos de la sesión número cinco de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Muy buena tarde y que pasen buen fin de semana. Gracias.